Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y bienvenidos en este caso a un vídeo de rumores y cositas que podrían llegar al juego Actualmente estamos teniendo un montón de eventos, recordad, nuevo Guild Wars, nuevo evento de Bingo en el cual simplemente por jugar al juego y completar algunas misiones conseguiremos 3 multis y pico lo cual está bastante bien, esto no lo había comentado en otro vídeo así que simplemente lo comento por aquí para que lo sepáis, aquí tenéis las misiones que tenéis que completar y ya estáis viendo que tenemos 3 multis por aquí y luego aparte tendríamos 600 gemas, lo cual se traduce en 3 multis y medio, totalmente gratis por farmear ya era hora de que tuviésemos un evento en el cual nos diesen algunas tiradillas, así que se agradece Dicho esto, hoy se acaba precisamente el evento de la ruleta de Navidad Yo lo voy a terminar justo hoy porque solo me queda completar esta misión de 100 boletos de recuerdo que me faltan solo 2 y con esto ya conseguiré todas las recompensas Yo he conseguido completarlas, sí que es cierto que había una misión demasiado agresiva que es la de invocar 370 veces, que es tirar casi 2 pitis Sí que es cierto que los multis de amigo cuentan, pero aún así me parece bastante agresivo Es muchísimo, o sea, son casi 2 pitis, insisto Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé, es un poco raruno, la verdad el hecho de que para completar un evento te obliguen a sumonear tantísimo y sobre todo cuando son recompensas que ni siquiera es que digas ¡Wow! Son la leche, ¿no? Bueno, pues son recompensas que están bien, por supuesto pero tampoco me parece descabellado En fin, dicho esto, hoy vení a hablar del futuro Vengo a hablar del futuro y vengo a hablar de los próximos banners Como sabréis, ya os traje un videíto hablando sobre los próximos banners por los que habría que tirar Si me acuerdo, os dejaré una tarjetita por aquí en forma de notificación Pero si no, lo podéis buscar en el canal porque en ese vídeo hablábamos de ciertos personajes sobre todo los personajes de Halloween que son los que llegarán eventualmente al juego y de momento serían los más interesantes hasta la llegada de personajes como Blackasta como la Fara Verde y cosas por el estilo Sin embargo, ¿qué llegaría antes de esos personajes? Pues bueno, tanto la Season 3 como la Season 4 ¿Cuál es el problema? Estos rumores de los que os vengo a hablar el día de hoy dan a entender que la Season 3 no va a ocurrir en Global Esto es algo que me pone bastante triste Al mismo tiempo me pone contento porque eso significa que el ruseo se va a acabar antes pero también me pone triste porque ¿Qué van a hacer con esos personajes de la Season 3? Recordad que ya en esta Season nos han regalado en el evento de verano al bono del ASTAD de verano Personalmente, de los personajes que había dentro del banner pues bueno, me hubiese gustado muchísimo más que regalasen a Yuno porque es un personaje que está bastante bien, la verdad Sin embargo, que hayan regalado por lo menos a uno de estos tres personajes lo veo bastante bien y oye, yo lo agradezco Hay muchísima gente que me ha dicho Oye, ¿qué hace sí? ¿pero has farmeado el evento? Sí, yo lo he farmeado entero Evidentemente no he farmeado esta misión No, esto no es, perdón No he farmeado esto de aquí porque me parece un cachondeo O sea, creo que del 50 al 60 serán como, sin exagerar Yo qué sé, más de 10.000 de estamina Fácil, o sea, a completar estas últimas misiones pueden ser más de 10.000 de estamina Solo a cambio de 5 tickets A mí, personalmente, no me parece worth Sí que es cierto que, bueno, 5 tickets pues se agradecen Pero personalmente no creo que, insisto, que merezca la pena En cualquier caso, me he farmeado la carta al tope del Asta No te la dan al tope, te la dan con 4 dupes Pero bueno, algo es algo Y evidentemente el Asta, ¿no? Así que, una de las teorías es que los personajes de la Season 3 Podrían aparecer también en este tipo de eventos Y que nos los acaben regalando Evento de verano parte 2, evento de verano parte 3 O viste, evento de fiesta en la playa Ya sabéis que no lo han llamado verano Porque aquí, pues bueno, ya no es verano Estamos en invierno casi Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La cosa es que la teoría sería que estos personajes los podrían regalar ¿Cuáles son estos dos personajes? Pues bueno, os los pongo por aquí por pantalla Para que los podáis ver Estos personajes son la Vanessa de verano Que no es un personaje muy querido, la verdad Honestamente no recuerdo ni siquiera qué es lo que hace Pero bueno, tenemos por aquí silencio Que a mí esto personalmente siempre me gusta muchísimo Sí que es cierto que es un 50% de infligir ese silencio Con lo cual no es tan efectivo como, por ejemplo, el silencio de Yami Pero sí que es cierto que lo hace en área Oye, un 50% de meter silencio en área Es bastante interesante Sí que es cierto que depender tantísimo del RPG Pues no mola tanto ¿Para qué negarlo? En cualquier caso, un personaje interesante Y un personaje seasonal que siempre se agradece tener Así como el propio Juno Que en este caso es el que os decía Que me hubiese gustado que regalasen Porque sí que está bastante bien a la hora de farmear Como estáis viendo por aquí Baja estamina Incrementa el daño que reciben los enemigos en un 50% Reduce el ataque Reduce la defensa O sea, es un muy buen personaje Este Juno de Buffer Bastante, bastante buen personaje Y personalmente sería el que más me hubiese gustado que regalasen Sin embargo, ahora que estos personajes Es probable que no aparezcan en su correspondiente Season 3 ¿Cuál será la Season 3? Pues bueno, los siguientes personajes serían la Season 4 Y estos son los personajes de los cuales Os estoy diciendo que hay rumores Sobre que podrían llegar en la siguiente Season de Black Clover Mobile ¿Cuándo empezaría la siguiente Season de Black Clover Mobile? Me preguntaréis Pues bueno, como estáis viendo por aquí La recepción de recompensas acaba en 13 días Lo cual nos dejaría que sobre el día 20 aproximadamente Se termina lo que sería este evento Entonces, ¿cuándo llegarían los próximos personajes Seasonals? Pues es probable que lleguen desde el día 20 Hasta el día 25 aproximadamente Sería lo más normal que estuviésemos Pues eso, ese tiempecito sin banners Recordad que ahora mismo Bueno, sin banners Sin banners no vamos a estar Ya me entendéis Recordad que ahora mismo han entrado también los banners de Cajón y de Kiato Así como el banner de pago de Kiato Tenéis vídeos en el canal Sumoneando por ellos y tal Bueno, creo que de hecho aún no los tenéis Pero los tendréis pronto No os preocupéis Me acaba de crashear el OBS O sea, el OBS Me acaba de crashear el Black Clover Mobile Sí, me acaba de crashear el Black Clover Mobile Pues bueno, no pasa absolutamente nada Seguiremos hablando al respecto Pero ya os digo que están los banners estos E insisto Sobre el día En la semana del 20 La semana de la siguiente semana Vaya Deberíamos tener la entrada De la siguiente season Entonces Teniendo en cuenta Que no debería entrar Esa season 3 Sino que debería entrar Posiblemente esa season 4 ¿Cuáles son los personajes Que están por llegar? Pues bueno Tenemos por aquí a Fuego León Uno de los personajes Más interesantes de dicho banner Tenemos por aquí a Charlotte También el otro personaje interesante Del banner Y tenemos a Jack Jack es un mierdas ¿Vale? No sé qué pasa con el juego Con los Jacks Pero no sé No es especialmente fuerte Sí que es cierto que tiene el stun Pero bueno Es más o menos Un combo raro Con lo que ya teníamos Dentro del propio Del propio juego Con el Jack Y el Yami En este caso Pues bueno Sigue con las mecánicas De sangrar Y con las mecánicas del stun En este caso Que esa Sí que la tiene el Yami Lo cual no está del todo mal Y al final Meter un stun con un básico Es bastante fuerte Para que negarlo Y si tenemos algún personaje Que esté constantemente Metiendo bleed Pues oye Es bastante interesante El personaje Pero en cualquier caso Sí que es cierto Que es el peor De todos los disponibles Dentro de este banner Sin embargo Tanto Charlotte Como Fuego León Son dos muy buenos personajes Estamos hablando De Fuego León Que lo que hace Es quitar barreras Cada vez Que golpeamos a enemigos En este caso Si no recuerdo mal Como está viendo por aquí Basando por el número de Burnes Que esto me encantó Este personaje Parece súper súper fuerte A la hora de Burstear A muchísimos enemigos O sea Me parece súper súper bueno Y es que basado En el número de Burnes Que esto lo podemos Combinar con Fana Lo podemos combinar Con el otro Fuego León No pero bueno Lo podemos combinar Con Fana Lo podemos combinar Con Magna Cuando salga Lo podemos combinar También con el Con el Leo Incluso Personajes que quemen Al fin y al cabo Pues básicamente Hacen más daño Y es que estáis viendo Que cuando tiene Tres o más Burnes Se incrementa el daño En un 220% Esto está súper súper chulo Para one shotear A muchos enemigos De hecho creo que Para farmear Es de las cosas más chulas Insisto Dispelea barrera Mete Burnes Con todas las habilidades Etcétera Y yo creo que es Bastante interesante Este personaje Aparte de eso Que no hay que olvidarse Tampoco Estaríamos hablando De su carta Que su carta también Es muy pero que muy interesante No sólo para él Sino para el Magna Que aparecerá Mucho más adelante Que sería este Que estáis viendo por aquí Y es que la carta De Fuego León Si es que la encuentro Que debería estar por aquí Pero no la veo ¿Dónde está? ¿Estoy ciego? ¿Estoy ciego? Fuego León Amigo ¿Dónde estás? Debo estar muy ciego Si son cuatro Por favor Aquí está Esta carta Soy imbécil Soy bastante imbécil La verdad Esta carta Como estáis viendo por aquí Tiene de un 10 a un 100% De prioridad De cuando ataquemos A aumentar En un 5 a un 25% El daño Por cada Burn En el enemigo Y esto pues bueno Combinado Insisto En esos equipos de Burn Pues pueden ser Bastante interesantes Entonces tener esta carta Ya no sólo para Fuego León Sino para el futuro Magna Que es un personaje También muy interesante De la Season 6 Puede ser muy pero que muy bueno Sin embargo también hablamos De Charlotte Un personaje que mete counters Tanto con el básico Como con la ulti Como estáis viendo por aquí Puede ser que le metemos Bueno Puede ser no Le metemos un counter A todos los aliados Del 100% Si tenemos la habilidad al tope Como estáis viendo 60% de meter counter attack A todos los aliados Durante un turno Esto para también Limpiar algunas stages Y estemos llevando personajes Que metan Con los básicos Ataques en área Como por ejemplo Pues el llami rojo O por el estilo Aunque ese ya Cultupe es ya Contrea Pero oye Metérselo con una ulti Es espectacular Pues es sencillamente increíble Y también con el básico Le estaríamos metiendo Counter attack Al personaje Con mayor ataque De nuestra party Como estáis viendo por aquí También estaríamos Buffando a todo el ataque Tanto el ataque Y el ataque mágico De todos nuestros aliados En un 60% Con la habilidad al tope Y es un muy 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 Pero que muy buen Personaje Consigue una Cuando le atacan Consigue un punto De habilidad No sé Es súper fuerte Este personaje De verdad Así que evidentemente Estamos hablando De estos dos bichos De cara A lo que sería Esa season Esa season 3 Barra 4 No sabemos Cómo la vamos a llamar Tanto el fuego león Como la charlot Mi recomendación Pillad uno de los dos De la llave Y lo suyo sería Intentar seguir ahorrando No es una mala season A la que tirar Pero la season 5 A mí por lo menos Me parece más interesante Y teniendo en cuenta Que adelantan la season 4 Pues lo más normal Sería también Que adelantarse La season 5 Y esa season 5 Ya llegase con Personajes Pues seguramente Más interesantes Como la Noel de Halloween Que es un auténtico Personajazo Y la Charly de Halloween Ya sabéis que estos dos personajes Os hablé de ellos En uno de los vídeos Anteriores Así que nada más Por aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre agradezco Que lo compartáis Que le deis un like Que pongáis algo en un comentario Lo que sea Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao